Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que entregamos mochilas con utilidades escolares, los como los adultos, utilidades deportivas, los ancianos, comida, ropa, pampera y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia de Dios que pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. Gustavo Petro, tras su puesto video con mujer trans, soy heterosexual, yo soy heterosexual, declaró este miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en respuesta a un video viral en redes sociales que muestra a alguien parecido a él tomado de la mano de una mujer transgénero. El video que comenzó a circular el lunes en la plataforma X ante Twitter muestra a un hombre con gorra y camisa blanca junto a una mujer vestida con un vestido azul con afirmaciones de que se trata del mandatario colombiano. Se dice que el video fue grabado en el centro histórico de Ciudad de Panamá, donde Petro viajó ese día para la investidura de su homólogo José Raúl Mulino. Bueno, la gente le gusta dejar su opinión y decir cosas, pero hay mucha gente que se parecen, puede ser que sea él. Ahora, yo no puedo confirmar nada porque yo en mi plataforma no confirmo cuando no tengo pruebas. Si no tengo pruebas, no lo confirmo. Digo, supuesta y alegadamente, Gustavo Petro estaba agarrado de mano con un trans, supuesta y alegadamente, porque hay que confirmarlo eso. Y yo no lo puedo confirmar porque no tengo pruebas de nada de eso. Así que bendiciones para Gustavo Petro y sea él o no sea él, es su vida personal. Netflix eliminó plan de suscripción que afectaría a centenares de usuarios. Escuchen esto, lo que tiene Netflix como yo. Netflix ha comenzado a presionar a los usuarios de su plan de 11,99 dólares al mes para que migren a otro paquete de programación. Hasta ahora, este plan había sido la opción más económica para aquellos usuarios que quisieran disfrutar del contenido sin tener que ver publicidad. Pero los recientes movimientos de la compañía sugieren que quieren eliminar esta opción, empujando a los suscriptores hacia planes más costosos o aquellos que incluyen anuncios. La noticia de que Netflix está continuando su plan básico sin anuncios ha generado preocupación entre los suscriptores que buscan una experiencia de visualización más económica y libre de interrupciones. Según la fuente, los usuarios que actualmente están suscritos a este plan recibirán notificaciones que lo invitan a cambiar a otro plan disponible. Aunque Netflix no ha proporcionado una razón oficial para esta decisión, se especula que podría estar relacionada con los esfuerzos de la compañía para aumentar sus ingresos por usuario y mejorar su rentabilidad. El plan de 11,99 dólares había sido popular entre los usuarios que no querían gastar demasiado dinero en una suscripción de streaming y que, al mismo tiempo, querían evitar los anuncios que interrumpen sus experiencias de visualización. Sin embargo, con la eliminación de esta opción, los suscriptores ahora tendrán que elegir entre pagar más por una experiencia sin anuncio o aceptar ver publicidad para mantener un costo de suscripción más bajo. Eso es lo que está explicando Netflix, que mucha gente ya está diciendo que después de tantas cosas que han pasado, ahora quieren mezclar, subir el precio, buscar más dinero. Bueno, eso son empresas que tienen concepto de una forma y luego que van pasando el tiempo, entienden que es el momento de buscar la forma de cómo aumentar el precio. Para ellos tener más ganancia, a ellos no les importan nosotros los suscriptores, a ellos les importan es su ganancia. Por eso hacen ese tipo de situaciones que mueven una suscripción, ponen un precio, luego buscan otra forma de cómo atraer a los suscriptores a que se suscriban a otras suscripciones más caras. O buscan la forma de cómo sacar el dinero y ponerle la cosa un poquito más difícil a nosotros los suscriptores. Esperamos que Netflix entienda que nosotros los suscriptores deseamos un servicio bueno y que nos ayuden ahí porque hay muchas personas que no tienen el dinero para pagar más de los 11,99. Estados Unidos pide imponer sanciones contra pandillas criminales en Haití. Estados Unidos pidió imponer sanciones internacionales contra haitianos responsables del deterioro de Londres en el país, mientras que las Naciones Unidas advirtieron sobre un futuro incierto a pesar del despliegue de la policía keniana en la nación. Durante una reunión, el Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora estadounidense Linda Thomas-Grenfield, subrayó la importancia de promover la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en el pasado. A pesar de la expectativa mejorada con el inicio de la esperada misión liderada por Kenia y repartida por la ONU, este Consejo debe considerar la imposición de sanciones a las personas y entidades responsables o cómplices de acciones que amenazan la paz y la seguridad de Haití, dijo la embajadora. Yo estoy de acuerdo que los haitianos tengan una mejor vida y tengan paz y tranquilidad y que las bandas den tranquilidad a los haitianos. Nuestros hermanos haitianos merecen la paz y la tranquilidad. Hay muchas personas que están pasando momentos difíciles en Haití y con la banda pasan momentos peores. Nuestra condolencia a las personas que han perdido sus seres queridos por las bandas criminales y que Dios pase su mano salvadora por los que están enfermos y que reine la paz. Ahora, cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Basker al 718-662-9191 o Ariel Peña al 646-358-0738. Ellos son agentes de RIMAX, lo mejor del mercado para comprar tu casa o tu apartamento en Brooklyn, en Bronx, en Manhattan, en Queen, en cualquier parte de Nueva York. Ellos son tu mejor opción. Llámalo para que te consigan tu casa o tu apartamento al mejor precio y el interés más bajo con el banco de tu preferencia. Cuando usted quiera comprar una cartera, un reloj, un sombrero, una gorra, una correa, una cadena, una pinta original y de calidad, solamente tiene que visitar la mejor boutique de la Romana. Claudie Jéguer en Gamboa. En la calle Castillo Marques, número 79, en la Romana, República Dominicana. Benji Denk en sus redes sociales y te puede comunicar por WhatsApp al 829-643-6192. Ahí usted consigue todo lo que usted busca para ponerse bello y elegante. También se encuentra Rubio que te hace tu tatuaje personalizado, original, de calidad y con la higiene que merece unos zapatos hechos a mano. Así que visítalo y encontrar todo lo que desea para ponerte bello y elegante. Donald Trump puede solucionar el problema entre Ucrania y Rusia durante las 24 horas, según pone fin a la guerra en 24 horas. Y Putin responde sobre las declaraciones de Donald Trump de que podría poner fin al conflicto ucraniano en 24 horas. Putin señaló que Moscú se lo toma muy en serio. No tengo ninguna duda de que lo dice con sinceridad y lo apoyamos. Afirmó añadiendo que la cuestión clave es cómo lo va a lograr. Cuando el periodista Pavel Sarubin le preguntó si había cambiado su opinión de que Biden es el candidato preferido para Rusia, Putin respondió que nada se puso en duda y que nada cambió. Mencionó que solo vio algunos fragmentos del debate porque tiene bastantes cosas que hacer. En general, por supuesto, vi el debate ya que es imposible ignorarlo, especialmente porque Estados Unidos sigue siendo una gran potencia de esta copia. Ahí destaca el presidente Putin del país de Rusia. Kamala Harris pisa fuerte y rechaza relevar a Biden, aún con popularidad en encuesta. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha descartado cualquier cambio en la candidatura del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del noviembre, a pesar de la imagen desfavorable del presidente Joe Biden tras el debate televisivo de CNN el pasado jueves 27 de junio del 2024, donde se le percibió envejecido y con dificultades para argumentar. Joe Biden es nuestro candidato, afirmó Harris en una entrevista para CBS News, mostrando apoyo total al presidente en un momento crítico para su popularidad. Algunos miembros del partido, como el representante de Tesla, Lloyd Doyle, ha cuestionado la continuidad de Biden en la candidatura, aunque reconoció que el trabajo de Biden ha sido transformador, Doyle pidió al presidente que se retire de la cajera electoral para la Casa Blanca. Espero que tome la dolorosa y difícil decisión de retirarse. Declaró también para CBS News, sugiriendo que Biden tiene la oportunidad de alentar a una nueva generación de líderes. Sin embargo, Harris se mostró orgullosa de ser la compañera de fórmula de Biden y evitó responder si estaría dispuesta a ocupar su lugar como presidenta en caso de ser necesario, según informó CBS News. Bueno, ella lo dice, que ella va a apoyar a Biden. Y ahí le expliqué lo que ella dice. Y si ella entiende que esa es la mejor opción, hay que respetársela. Turismo continúa su rechaza de crecimiento en la República Dominicana. Acerca de 6 millones de visitantes llegaron a República Dominicana en primer semestre de este año, estableciendo nuevos récords y demostrando un crecimiento constante del sector. El ministro de Turismo, David Collado, presentó los datos de comportamiento del sector correspondiente al mes de junio y el primer semestre del año en un evento en el Hotel de la Capital. Collado informó que en junio el país recibió 758.719 turistas por vía aérea, lo que presenta un aumento del 7% de comparación con el mismo mes del 2023, un 17% más que el 2022 y un 39% superior al 2019. El crecimiento también se reflejó en la llegada por la vía marítima, con 165.017 cruceristas visitando el país, lo que supone un incremento de un 15% respecto al mismo mes del año pasado, un 111% en comparación al 2022 y un 182% frente al 2019. En junio el país recibió 923.736 visitantes, un 9% más que el 2023, un 28% más que el 2022 y un 58% superior al año pasado, señaló Collado. En el periodo de enero a junio, República Dominicana recibió 4.474.987 turistas, lo que representa un crecimiento del 9% respecto al mismo periodo del 2023, un 26% frente al 22% y un 31% en comparación con el 2019. Ahí están las explicaciones de lo bien que le ha ido a Estados Unidos con lo turista, para los que siguen la plataforma, mi plataforma, y le doy las informaciones para que se mantengan informados de todo esto que está sucediendo, que todo eso que está sucediendo por la República Dominicana. Ahí nosotros le damos las informaciones para que vean que nosotros siempre mantenemos informados de todo lo que está sucediendo en el mundo de las noticias. Confundador de Netflix insta a Joe Biden a retirar su campaña presidencial. El confundador de Netflix, Rick Hopstein, ha instado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a retirarse de la carrera presidencial del 2024. Biden debe hacerse un lado para permitir que un líder demócrata vigoroso derrote a Trump y nos mantenga seguro y próspero, declaró a The New York Times. Con estas declaraciones, Hopstein se ha convertido en uno de los principales donantes del Partido Demócrata en sostener públicamente que Biden, a sus 81 años, ya no tiene la capacidad para vencer al candidato republicano y debe abandonar la contienda. La creciente preocupación entre los donantes y estrategas demócratas sobre la candidatura de Biden en las próximas elecciones se ha identificado tras su mal desempeño en el debate contra Donald Trump la semana pasada, lo cual ha generado dudas sobre su capacidad para perseguir haciendo campaña y desempeñar el cargo del presidente. A pesar de la especulación y la presión dentro de su propio partido, Biden se mantiene firme en su intención de continuar en la contienda, mientras que desde la Casa Blanca reputan las versiones que sugieren lo contrario. Bueno, eso es lo que ellos sugieren y lo que ellos aportan y dicen, lo que están aportando a la campaña demócrata. Este viernes la Tierra se moverá más despacio. Aquí las razones, les voy a explicar las razones. Un fenómeno astronómico que ocurre anualmente entre el 2 y el 7 de julio. La Tierra alcanzará este 5 de julio el punto más alejado del Sol en su órbita del 2024. Conocido como Afelio, un fenómeno astronómico que ocurre anualmente entre el 2 y el 7 de julio. El momento exacto mayor de separación será de las 12 y 6, cuando la Tierra y el Sol estarán a 152.098.455 kilómetros de distancia, según informa el Usnavar Observatory. Esta distancia es 1.5 millones de kilómetros más que el perielio que tuvo lugar el pasado 2 de enero. La Tierra describe una órbita elíptica alrededor del Sol, recombriendo aproximadamente 930 millones de kilómetros, a una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora, según la segunda ley de Kepler. Esta velocidad varía, varía, aumenta en el periódico, alcanzando los 100.700 kilómetros por hora y disminuyendo el Afelio, reduciéndose a 103.536 kilómetros por hora. La línea que conecta a los planetas con el Sol abarca igual área e igual tiempo, lo que significa que los planetas se mueven más rápido cuando están cerca del Sol y más lentos cuando están lejos. En promedio de distancia media de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. Durante el Afelio, esta distancia se incrementa a 152.009 millones de kilómetros, mientras que el periódico disminuye a 147.10 millones de kilómetros. Para completar su órbita, la Tierra viaja a unos 30 kilómetros por segundo en promedio. Este viernes la Tierra se desplazará a poco más de 29 kilómetros por segundo, un kilómetro por segundo menos que el pasado 2 de enero. Ahí están las informaciones de la Tierra y el Sol que se va a mover en una velocidad. ¡Bendiciones!